No es un secreto que el consumo de alcohol y otras drogas comienza cada vez a más temprana edad y aunque aún prevalece una mayor atención de adicciones en los varones, lo cierto es que las mujeres se encuentran prácticamente a la par, principalmente las jóvenes, señala Lilian Negrete Estrella, directora del Centro de Integración Juvenil en Benito Juárez. Comentó que en las personas adultas la diferencia es más marcada, por lo que es preocupante la situación de los y las jóvenes. En Benito Juárez de los que atendemos son más hombres que mujeres, las encuestas que se manejan a nivel nacional son uno a uno, entonces no hay mucha diferencia de cuál pueda ser el que empiece antes o después a comparación de los adultos, con los adultos hay una diferencia mayor pero en los adolescentes no se ve. Dijo que incluso se ha podido identificar que las chicas son quienes inician el consumo y son las que llevan a los varones a hacerlo. Incluso a nivel preventivo sabemos porque nos cuentan los chicos que a veces son las chicas las que pueden iniciar y a su vez jalar a los muchachos para consumir. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.